Del tráfico de siempre, no puedes escapar Mucho tiempo después de protagonistas de novelas Sí Has decidido, eres un artista integral Porque estás eligiendo tu propio video De este tema que ya está pegado Bienvenido a Maracaibo Bueno mira, muchísimas gracias Mira, sabes que hoy es un día muy especial para mí Porque yo no había venido para Maracaibo nunca ¡Bravo! 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 Y mire, me pasó algo espectacular Cuando venía sobre el puente Venimos robando toda la noche Porque bueno, ya teníamos una serie de entrevistas Ah, pero imagínate, cruzaste el puente Sí, bravísimo, espectacular Y además justamente venir ya con esta gira promocionada Ya hemos estado en otros estados Lara, Yaracuyara, Huacarabó Ya vamos robando por todo el territorio nacional Porque el tema ya está sonando a nivel nacional Y lo que queremos es ir ahora a darles la cara A ese público maravilloso que está del otro lado Que está apoyando este tema Quiérame un rato Que de antemano, bueno, a todos los maracuchos De verdad, muchísimas gracias por el apoyo ¿Sabes qué? Me ha pasado que mucha gente me ha preguntado Bueno, mira, cómo es eso de ahora esta incursión Ahora en la parte musical Sí, bueno, te conocemos como actor Otros me conocen quizá por la campaña de los famosos calvitos El tú como que viene de ahí mismito Yo soy ese que dice ese slogan que se hizo muy famoso Y bueno, eso tiene que ver Que no tiene ni un pelo de tonto Que tengo un pelito de tonto Ahora sí, tienes una camita ahí De pronto ver a través de los videos De estas páginas sociales Las alternativas que hay en música Y el talento del venezolano Ya es conocidísimo en el mundo entero La versatilidad de nuestros cantautores Y las funciones hacen de estos temas Latin pop muy interesantes Y lo que estoy oyendo es válido Para competir con cualquiera Y quiero agradecerle a la gente de Conteo Nacional Que ha tenido esta participación en este programa De poder tener la ventaja de conocerte, ¿no? Bueno, mira, yo súper agradecido con Urbe Y bueno, y a ti Goya Además de la voz maravillosa que tienes Eres muy linda Ay, gracias Sí, porque La belleza es algo, tú sabes que Además de que, bueno Todo lo que está también por fuera Eso que se transmite Que es algo muy bonito, ¿no? Bueno, mira Yo contento de poder estar aquí en Maracaibo Ya estamos arrancando Vamos a estar unos tres días aquí visitando Ah, o sea que de pronto te vamos a ver En las rumbas nocturnas Sí, lo voy a decir Es Grandes Ligas El tema es Grandes Ligas Y no porque No nada más porque Bueno, porque Omar Vizquel Ya sea la persona reconocida Ustedes van a ver ahí Que no le caímos al coba a nadie Sabes que Omar Vizquel Él le toca a tu imbal Claro Él tiene mucho swing Él tiene mucho swing Y bueno Se esmeró bastante con este trabajo ¿Sabes? Su trabajo de afinación Claro Además que Omar Vizquel Bueno, está donde está Porque es una persona que Que se deja dirigir Pues es una persona con mucha humildad Estoy seguro que Las Águilas del Zulia Deben estar muy contentas De este trabajo también Porque Omar Vizquel Ya no es de los Leones de Caracas No, él es de Venezuela Él ya es de Venezuela Claro Hola, les habla Luis Moro Bueno, un saludo a toda la gente De Urbe 963 Este es el tema promocional De mi nuevo disco Quiéreme un rato Perfecto Gracias a ti